Yo pasé en limpio los resultados del ejercicio 7, así que busquen para atrás en los videos. Está el ejercicio 7 resuelto y puse la matriz de la transformación correspondiente a esta transformación y la expresión funcional. Vamos a usar esto. A mí me piden en todos estos casos que busque el transformado de la figura constituida por el cuadrilátero o el cuadrado con vértices en 0, 0, en 1, 0, en 1, 1 y en 0, 1. Simetría respecto del eje X, me dice. Esto debiera quedarme una figura acá abajo. Yo voy a calcular ahora el transformado de todos estos puntos, de acuerdo a esta expresión, salvo de 1, del 0, 0. ¿Por qué? Porque el 0, 0, si yo lo someto a una transformación lineal, siempre va a coincidir con el 0, 0, si no, no es una transformación lineal. Así que justo estos cuadrados, todos van a seguir siempre apoyados en este vértice. Este vértice va a ser invariable. Bueno, vamos con este punto. 1, 0, 1, 0. ¿Qué me queda? Si yo pongo 1, 0 acá, 1, 0 acá, me queda el mismo. O sea que este coincide con el transformado. En rojo estoy poniendo el transformado. Si pongo 1, 1, o sea este punto, 1 y menos 1, me queda 1 en X, menos 1 en Y. Por acá abajo voy teniendo ya aquel vértice. Este viene a parar acá. ¿Sí? El 0, 1, 0, 1. Pongo 0 acá y este sí cambia de signo, 0 menos 1. Estoy en este punto. Ahí tendría la figura simétrica. ¿Sí? Este punto viene a parar acá. Si yo le voy a hacer un dibujito, la figura simétrica quedaría así. Hay una reflexión o una imagen especular o como la quieras llamar. Pero el cuadrado unitario quedó acá abajo. ¿Sí? Bueno, vamos con este ahora. El 0, 0 dijimos que queda siempre sin cambios. El 0, 1 es una simetría respecto del eje Y. Quiere decir que yo me voy a imaginar un espejo acá, en el eje Y. Lo que vería yo en ese espejo es este cuadrado de este lado. Vamos a ver si es así. A ver el punto 1, 0. A ver, vamos a hacer el 1, 0, el 1, 1 y el 0. Cuando yo pongo acá 1, 0, ¿qué me queda? X vale 1, me queda menos 1. Y 0, menos 1. Es este. Este se convirtió en menos 1, 0. El 1, 1. Si X vale 1, Y vale 1, me queda menos 1, 1. Y el 0, 1, 0 acá y 1 acá, me queda 0, 1. Este coincide con su transformador. Ahora, si represento este cuadrado unitario, vemos, ¿está? Muy bien, eso es una simetría respecto del eje vertical. A ver, ahora respecto del eje este. El eje Y igual a X. Esta es una recta, que tomo como eje de simetría, y es la recta Y igual a X. Imagínense que ponen acá un espejo y lo miran de un lado del otro, van a ver el resto de la fibra. Cuidado, porque esto puede traer alguna confusión. Bien. Dijimos que el 0, 0 queda en el 0, 0 siempre. El 1, 1. ¿Cómo queda transformado? Si yo pongo 1 acá y 1 acá, me queda 1, 1. Coincide con sí. El 1, 0, este, fíjense que acá hay un cambio de posición, una transposición. Viene a parar acá, viene a parar este punto de este lado. Viene al 0, 1. Y viceversa, el 0, 1 viene a parar allá. No lo voy a dibujar. Pero, aparentemente, o es, esta es la misma figura. El error que uno puede cometer es decir, bueno, pero esta transformación no transforma nada. A esta figura no le transformó nada. Sigue siendo un cuadrado en la misma posición. Si yo pongo otra figura y hago la simetría respecto de este eje, me va a quedar cualquier otra cosa. No se apuren a sacar conclusión. Bueno, vamos con la última. Miren, el 0, 0, ni lo anoto porque queda siempre en el lugar. El 1, 0. Debería venir a parar por acá, porque es simétrico respecto de esta recta. El 1, 1 y el 0. A ver qué nos queda. Si yo pongo, a ver, transformado de 1 en X, 0 en Y. Me queda 0, menos 1. O sea, 0 en el primer componente, menos 1 en este. Va a venir acá. 1 me ha parado. Este vino acá. El 1, 1. Si yo pongo que X vale 1 y Y vale 1, me queda menos 1, menos 1. Justo ahí. Ahí. Menos 1. Este viene a parar acá. Y el 0, 1. 0 en X, 1 en Y. Me queda menos 1 en X, 0 en Y. Menos 1 en X, 0 en Y. Y no. Este es la imagen, esta es la imagen de aquel cuadrado. ¿Sí? La imagen es simétrica. Esto es lo que nos permite ver el efecto de algunas transformaciones. Y las transformaciones permiten hacer muchísimas, muchísimas cosas.